Pienso en ti, en tu gran amor, por mí Pienso en ti, tú eres mi alegría, contigo soy férdiz Viniste de un mundo de indescriptible gloria A morir por mí, para darme la victoria Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Señor Tus mandamientos los llevo dentro de mi corazón Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Jesús En tu sacrificio, al morir en la cruz Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Pienso en ti, siempre pienso en ti Constantemente en oración contigo estoy Viniste de un mundo de indescriptible gloria A morir por mí, siempre pienso en ti A morir por mí, para darme la victoria Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Señor Tus mandamientos los llevo dentro de mi corazón Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti Jesús, en tu sacrificio, al morir en la cruz, siempre pienso en ti, oh, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, Señor. Tus mandamientos los llevo dentro de mi corazón, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, Jesús, en tu sacrificio, al morir en la cruz, siempre pienso en ti. Siempre pienso, yo siempre pienso en ti, Jesús.